Hola cracks, que tal, como están, espero que estén bien, en este video les traigo, una plantilla, de equipo leyenda, si quieren mas plantillas leyendas, dejen su like, suscribanse y dejenla en los comentarios, también pueden unirse al grupo de whatsapp, que esta en la descripción del video, si no saben como instalar la plantilla, en el canal hay un video donde enseño como se descarga, bueno ahora los dejo con la reseña de la plantilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.